Bueno, escanarejos, aquí voy a bruegos, aquí seguimos en Sly2 y bueno, nos faltaba hacer esa misión de ahí y bueno, vamos para allá ahí se llega, por aquí no, no se llega por aquí, no anda se llega por el árbol ese, que ese árbol se llega por ahí, que se llega por ahí creo o sea que, bueno pues, eso y bueno, siento que en los otros episodios estuviera un poco más callado y un poco más... bueno, con la voz un poco más baja, digamos que no era el mejor momento para ponerme a grabar vídeos pero ahora mismo, pues, no es que tampoco, no es que ahora mismo sea el mejor momento, pero ahora puedo grabar tranquilo vale, no no estoy diciéndolo bien, no a ver, como se llega allí es que no sé ni cómo se llega, tío, o sea, es como... será la tontería más grande del mundo, pero por ahora no sé tengo que llegar a ese árbol de ahí o no puedo llegar allí vamos a ver si por aquí se puede parece que sí 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 qué sí 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 no sí sí ¿Cómo se sube ahí, tío, con Murray? ¿Han sido podido...? Me parece que he podido subir con Ben Lee esto, ¿no? Sí, eso es Pero no da resultado, vale, vale No, no da resultado, tengo que subir por ahí Si es que se puede, vamos No, no se puede, atento Qué coincidencia, macho Es que justo ahí, tío Me cago en Dios Murray que no puede escalar nada, igual que Ben Lee Me cago en Dios Seguro que hay un camino incluso más corto Pero... Pues... A ver, lo lo hay Vamos, lo tiene que haber fijo Pues lo que pasa que es que yo No lo veo Murray, puedes recoger el rubí con tu movimiento de pisotón A pesar de su tamaño, esa piedra es muy frágil Ben Lee se adelantará e inflará colchones que sirvan de amortiguadores para el rubí Úsalo, o la operación fracasará Ahora ve al lugar de encuentro cerca de la cascada Y nadie se da cuenta de que estamos poniendo cosas con la cara de... No, vale, no Venga, ok, vende ahí Un poco rapidico, así rápido ¿De esto qué hay? ¿De qué rápido que eres, tío? Este rubí es casi perfecto Recomendaré a mis superiores Hay que llevarlo al control y cerrar el trato Ah, pensaba que ya estaba Doné Doné, pero del todo Doné, Doné Ah, ok ¿Por qué tienes que pasar ahora, tío? Es imposible que un murray no haga ruido, pero bueno Oh, mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Joder Es que yo qué sé qué pinta ese tío ahí, macho En ese momento Lo mejor es que casi me pilla otra vez, ¿sabes? O sea, cojones ¿Va o qué? ¿Va o qué? ¿Por qué? Pero, y deja de hacer eso Tío ¿Por qué? Es que yo no entiendo por qué hacen esto, tío O sea ¿De dónde han aparecido esos tíos? Si no lo entiendo Me cago en Dios Joder Y ahora el tío Me cago en, tío ¿Qué pintas tú? O sea O sea, creo que van a venir más ¿Sí? Vale Ahora entiendo cómo Madre, es que salen de ahí Joder Cómo se es que Cómo se sube ahí Cómo se sube ahora Cómo se sube Auténtico tesoro indio Haremos honor al trato Y entregaremos la bomba Cherry 500 Como la tortuga solicitó La inundación parcial no funcionó Debemos recurrir al plan B Si volamos la boca del elefante del templo Esta gruta las convertirá en una piscina Yo cubriré a Murray desde la torreta armada del helicóptero Mientras él le abre la boca A continuación, Sly tendrá que colocar la bomba Cherry 500 en la garganta Y salir a la superficie lo más rápido posible Seguro que Rahana parece enfadadísimo Entonces salta sobre él Engancha su mitad del corazón de Clockwork y nos largamos Y bueno, parece un plan algo así fácil Pero vais a ver que no Entonces tengo que empezar como Murray o como va esto Si Uy, va, coño Pensaba que era una plataforma esta de santo Joder Mira que hago aquí Un hipopótamo, tío Un hipopótamo Muy bien Así que la misión está ahí arriba, claro Cómo no ¿Dónde va a estar la misión más que ahí? Y ya está Ah, ahí con el elefante Ahí, ahí está Y te daré juego de cobertura Mientras intentas abrirle la boca del elefante a Sly Vale Ok Ok Ah, vale Ahí Por aquí Y ahí abajo Acaba con esos guardias Antes de intentar abrirle la boca Muy bien Ahora pone en función a... ¡Alerta! ¡Ataca la puchada del templo! ¡Cielo santo! Rahan Está haciendo llover Bombas dirigidas sobre Murray Nunca podrá abrir esa boca A menos que las destruya todas Esta en verdad no es tan difícil Porque Son bombas Entonces Con tal de que Les deis un poco Pues van a explotar Entonces no tenéis que cargar Del todo Que es lo que estaba haciendo al principio Si no Básicamente Spamear R1 Y... Y ya el juego se encarga del resto Un momento Joder Joder Mi ojo Vale bien Me parece que en la segunda ronda En la segunda cabeza Que es la... Bueno, la segunda ronda Poneis el pulgar en los botones Y... Le dais a todos a la vez O sea Poneis el pulgar Encima de los botones Y vamos Moveis el pulgar Con todo lo que podéis Lo mejor de todo es Que tienes A Sly intentando llegar hasta allí Con enemigos Por el camino Me parece que ahora Si que se mutan De que esta estoy parada Y tal Va lloviendo Y ni se muta ¿Sabes? Llevas en una bomba Está lloviendo Y nada Lo más normal del mundo Ah, pues fíjate Los enemigos no... No te... O no te viene No te quieren ver Vamos a ver Por favor Muévete Por favor, tío No me voy a mover Delante de él O sea Vale, vale Vale, vale, vale He pensado que iba a ser más No me acordaba de esto Pero yo Recordaba algo más Aunque parece que no Toma por culo Toma por culo Hay mucha agua Oh no, es agua Qué miedo Oh no, es agua Qué miedo Este lugar es el que no me voy a mover Este lugar es mío Soy el rey aquí Ven a pelear Cooper El negro corazón de Crocker Te mostrará lo que es el poder No eres nada Venga Venga, ven a enfrentarte a Rajan El señor de estas colinas Vaya Somos expertos en sacar a la gente de sus casillas No te quedes atrás Tu puta madre Otra vez esto Ya le cago Y mucho además No te quedes atrás Neila, ahora Lo siento ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Sly! ¡Ya voy, colega! Ah ¿Esto es todo? ¿Esta es la banda de Cooper De la que tanto he oído hablar Y a la que tanto he temido? ¡Murra y renovará tu miedo! Si recuerdan bien Creo que una estrategia aquí es Tirar a Rajan A la barrera eléctrica Pero no sé exactamente Cómo funciona Creo, vamos Creo que funcionaba Pero ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Anda! ¡Ah, no! Vale Entiendo Lo que va a pasar Voy a morir Unas cuantas veces Cada vez que le tiráis a la barrera Quiere decir que Va a hacer el ataque eléctrico Por lo cual Pondréos en Una Alguna vez de los enemigos saldrá vida No siempre En verdad O sea que Ahí tenéis Tenemos que conseguir quitarle media vida Por lo menos Pero ahora más o menos Ya sé cómo va La verdad es que es muy rápido Tío Es que es muy rápido Joder Un rey es un puto Mierdas Joder O sea Es que me ha hecho el ataque eléctrico Necesito vida Tío Oh, más vida viene Eso, eso Vale Lo que parece que hay que hacer es Este ataque en su cara O sea Directamente en su cara Para Es darle hacia la Hacer la barrera eléctrica O sea No es Una broma ni nada No Y me mata un mierda enano Me cago en su puta madre Voy a odiar esto Voy a odiar esto, tío Joder Y ahora me hablan por el móvil Impresionante Es que no se puede hacer nada, tío Es que no se puede hacer nada, tío Pero es que Fíjalo en lo que me ha hecho, tío O sea Es que Y ahora es que Y ahora es que Y ahora es que Y dale Me cago en Dios Esto me pasa por intentar matarlo De una manera que Que no puedo, tío Tengo que ir lento Tengo que ir lento Está clarísimo No hay ni una puta manera De matarle rápido O sea A no ser que sepas hacer eso Normal No hay ni una puta No hay ni una puta O sea que tienes que tener aquí mucha suerte con la vida Eso está clarísimo Hay una cosa que no he probado Ahora es que no las he comprado Que perfecto Eso es joder eso es ¡La victoria es de Burry! Sly va a querer esta mitad del corazón de Clockware sana y salva Y bueno Voy a dejar un momento Evitar el micro un momento ¡Feliz día! ¿Ah? ¡Neila! ¡Tira una escalera! ¡Sly está malherido! ¡Puedes oírme! ¡Sly está herido! Ahí están, condesa Como le prometí La banda de Cooper y Rajan fuera de combate Un excelente trabajo policial, agente Neila Carmelita nunca ha podido atrapar la banda de Cooper Y tú los has capturado en pocas semanas Bueno, yo nunca... Carmelita, debes aceptar tu derrota con dignidad Condesa Hay una buena razón por la que la inspectora Fox no ha podido acoger a la banda de Cooper Estaba compinchada con ella ¡Mentirosa! ¡Demuéstralo! Aquí hay una foto de Carmelita bailando con Sly Cooper La noche del robo de las alas de Clockware Pero, yo no sabía que ese era Cooper En esta foto parece que hay mucha confianza entre vosotros dos Muchachos, arrestad a la inspectora Fox Iré a por ti, Neila No te olvides Es una pena que un agente haya caído tan bajo Sí, claro No me lo puedo creer ¡Traidora, farsante, mentirosa! Aunque parecía improbable Debo afrontar los hechos Neila nos ha traicionado Mis compañeros han sido capturados Y yo me he quedado solo Aunque Sly y Murray Sean inferiores intelectualmente Siempre me han causado gran interés sociológico Mientras caminaba para salir de la selva Tuve tiempo para reflexionar Y mi sentimiento de aislamiento Crecía a cada paso Aunque parezca increíble La falta de mis compañeros Me afectaba profundamente Era una auténtica Prueba de amistad Cuando llegué a la furgoneta No tenía ninguna duda Debía salvar a mis amigos Lo primero es lo primero Tuve que aprender a usar la palanca de cambios Y bueno Aquí he dejado el episodio Y bueno Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós